Un grupo de personas que protestaba por la demolición del kiosco del Parque del Casco Antiguo en Puerto Morelos, Quintana Roo, fueron detenidas por elementos policiales. En redes sociales circuló un video que grabó una mujer donde se observan los arrestos y en el que se exclama el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes municipales. Las personas congregadas en dicho lugar protestaban por el derrumbe del kiosco, ya que dicen era parte de su patrimonio e identidad. ¡Helena!